¡Suscríbete al canal! La Caraqueña en el quinto y se quedó Princess Delta en la última posición, dominando Hechizo de Oro, la prueba, mientras tanto Cartagena Dream por fuera, descuella por la parte exterior y se viene cerquita de la baranda exterior a dominar, Cartagena Dream está dominando la situación, insiste, Hechizo de Oro, Cartagena Dream pegada a la baranda exterior, está dominando, insiste, Hechizo de Oro, domina Cartagena Dream, número 9, Hechizo de Oro, corre en el segundo lugar, adelante el 9, Cartagena Dream ganó, Cartagena Dream número 9, segundo Hechizo de Oro. Tercera llega María Teresa, cuarta Princess Delta para el quinto Big Peck en el sexto La Caraqueña, seis participaron en esta sexta sabatina.